Buenos días, ¿cómo están? Hoy comenzamos el vlog cumpleañero y el vlog de vacaciones. Estoy literalmente, como dicen en un vlog, literalmente, porque repito esa palabra literalmente un montón de veces y lo voy a seguir repitiendo, literalmente. Para los que no les gusta, next. Bueno, ayer estuve, fue mi último día de escuela, de trabajo, todo salió bien, gracias a Dios, salió todo borroso. He estado limpiando, arreglando, no tanto limpiando, pero arreglando, tratando de relajarme mentalmente, en paz, disfrutando esto, porque últimamente cada evento, cada cosa me estresó demasiado. Digo, eso no es el motivo de lo que yo quiero celebrar. Celebra mi cumpleaños, motivada, positiva. Tengo casi una semana tan positiva, que si las cosas no salen bien, digo, bueno, pues por algo no salen bien, sigamos, va a salir bien, esto va a haber solución, por algo no encuentro esto, yo resuelvo. Pues mis amores, mi amiga me ayudó, he estado planeando este cumpleaños hace como una semana y media, porque no iba a hacer nada, ya saben, por el problemita de mi perrito y todo eso. Pero al final, a veces las cosas que no planea uno tanto, salen mejor. Esperemos, crucemos los dos, que el día de hoy todo sale bonito. Mañana es mi cumpleaños, formalmente 39 años, no son fáciles, pero aquí estamos de pie y para gozarnos la vida. Miren, les voy a mostrar rápidamente, bueno, mi outfit es que esté, una faldita, también que son mis zapatos, porque me doy el pie. Dije, me voy a, no estoy arreglada, pero dije, voy a estar un poquito más cambiadita, ¿qué pasa? Cambiadita, yo he oído bastante, pero quiero mostrarles rápidamente la entrada, ya arreglé un poco. Voy a, ahorita voy a estar en, cocinando y le quiero limpiar un poquito el garaje. Y estoy lavando un poco de ropa, pero la veo en los baños de ayer. No, he estado haciendo cosas, pero, por eso no les he grabado, pero dije, no. Yo les prometí que les iba a grabar y van a estar conmigo el día de mi cumpleaños. Los que me quieren mucho y me aprecian por este canal, pues van a estar conmigo el día de hoy. Y les voy a mostrar. Díganme qué piensan. Tan, tan, tan. Ah, miren la decoración. Yo y mi amiga hemos estado planeando globos blancos para la paz, para la buena energía. Amo el blanco, es mi color favorito. Y tenemos la mesa aquí, que todavía no está llena de comida. Déjenme que voy a limpiar la cámara porque la tengo sucia de vuelta. No sé qué onda con este teléfono, espéreme. Bueno, creo que se ve mucho mejor. Bueno, aquí les cuento. Van a ir empanadas. Aquí hay unos panecitos con pollito. Ya le puse sticker para acordarme guacamole, chips, salsa roja. Aquí va a ir dos quesos. Yo pensé la pasta ponerla aquí, pero creo que aquí es más grande. Un plato de estos va a ir de quesos con fruta. El otro va a ir de cherry tomatoes con queso crema. Y vamos a ponerle otras cositas más que van a ver después. Aquí voy a hacer... Bueno, yo compré camarones frescos. Y aquí va a ser como un tiradito y un ceviche. Ya tengo la canchita preparada. Aquí va a ir un pancito porque aquí va a ir la pasta. Pancito con pasta. Acá va a ir las flores. Aquí todavía no sé qué voy a poner. Creo que voy a poner unos flatbreads. Con coleslaw que se llama repollo. Aquí voy a poner como unos palitos, como si fueran unas plantas, pero solamente para adorno. Van a ver un ratito. Y ahorita voy a hacer un postre. Miren. Aquí va a haber las bebidas. Voy a hacer margarita. Ahorita la comienza a hacer margarita. Mi esposa va a hacer otro traguito aquí. Va a hacer aquí whisky para las amistades. Quiero sacar todo esto. Maybe aquí pongo como el postrecito de este lado. Vamos a ver cómo va quedando, pero va quedando así, mis amores. Y este lado de aquí. Ayer yo y mi amiga hasta... Mira, me corté el dedo por estar haciendo los balones. Y ya tengo mi mesa. Donde va a estar mi key. Donde va a estar las fotos. Welcome to my birthday party. Es como bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños. Esta mesa la tenía arriba. Que los niños la usan para jugar ajedrez. Pero por ahora va a ser mía. Aquí vamos a poner el cake. Mi amiga me va a dar el cake. Es un cake simple, blanquito. Le compré los candles, las velitas. Y estas son unas para que hagan como brillo así. Yo me quiero ver hoy día toda radiante. Cintas. Estoy esperando las copas blancas que todavía no llegan. Ay, ojalá que lleguen temprano. Y creo que mi cake tenga un listón solamente negro. Blanco y negro. Este es el tema de la fiesta de hoy. Blanco y negro. Y miren cómo se ve. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Como dice Thalía. Así que mis amores, así va quedando esto. Yo creo que se va a ver divino. Bueno, cuando ya terminemos, saben que estaba pensando y tengo que buscar pronto. Para estos tipos de eventos yo necesito algo que cubra aquí. Una madera, una tabla que sea el tamaño de esta cosa. Y no es mala idea. Pero bueno, ahorita no tengo. Manos a la obra. Tengo que sacar el pescado. Ya hice cookies también. Las frutas ya las lavé. Uy, va a ser como nada, nada. Colores oscuros. Ni, eh. ¿Cómo se llaman? ¿Raspberries? No, este está. A ver, espérenme. Es que en español siempre me confundo. Producto de México. Sweet Cat Online. Blackberries. Blackberries. Fresas. Blackberries. Siempre tengo problemas con uvas. Aquí ya tengo el pescado que voy a cangelar de una vez. Ayer lo saqué. Ayer lo tarde a Crocker. Bueno, hoy es mano a la obra, mi amor. Hay que trabajar en este. Esto lo voy a poner después. Pues lo tengo aquí. De este lado puse. Mi amiga me prestó esto. Puse los cubiertos, los platos. Y aquí quiero que vayan las copitas, servilletas. Y aquí no sé qué ver todavía. Pero así vamos quedando. A ver, mis amores. Yo estoy, no sé, estoy tan feliz. Estoy feliz por sacarlas. Te voy a sacar esto. Porque voy a hacer empanadas. El guapo ya lo compré listo. Sí, porque hay cosas que no se puede hacer todo de un solo. Pero ya creo que ustedes me hacen hacer postre. Y aquí, miren, unas cookies. Y aquí compré este. Otro, es Ángel Mía, creo que Ángel. Ángel, no sé qué, Ángel Cake. ¿Qué se llama? Espérenme que yo lo abrí para probarlo. Ángel Food Cake. Este lo voy a hacer. Ay, ¿qué está tan mal esto? Ya tengo el pollo ya deslachado. Voy a ponerle espina aquí. Miren, voy a hacer esto con esto de aquí. Voy a hacer una ensalada con esto. Riquísimo. Esto para el postre. Y va con Whippy Cream. Esto de aquí. El Whippy Cream. Más o menos que ustedes vean y después sepan. Yo otro día les hago la receta, pero... Whippy Cream. Ahí está mi Whippy Cream. Y... ¿Qué más? Y lleva pudín de vainilla. Y lleva el cake. Y fresas arriba. Queda bellísimo. Se los voy a... Bueno, se los voy a mostrar. Pero más o menos van a ver de lejitos. Pero si les gusta, cuéntenme. Díganme si les gusta. Aquí tengo todos los snacks. Voy a hacer mi... Ya saben, mi tabla. Bueno, no tabla, pero mi plato de quesos. Y nada, mis amores. Voy a bajar un ratito. Y nos vemos en un rato. Porque tengo que arreglar mi vestido. Porque como estoy... Tai Pa. Me queda un poquito Tai apretado. Así que voy a... Voy a moverlo un poquito al botoncito. Mi abito, amores. Los dejo. Y nos vemos ahorita. Ok, miren, miren. Ya le puse el cake abajo. Le puse el vanilla y el whipped cream. Y ahora las fresas ya las tengo lavadas. Y las vamos a poner. Así, mis amores. Vamos. Ay, chucha. Ah. No, no. Vamos a ir armando así, mis amores. Que se vean las fresas. Miren. Qué bonito. Esto es más que todo. Un postre frío decorativo. Se ve divino. Para una reunión. Y fácil de hacer. Solamente necesitamos un envase de estos. Que es de la marca Ancho. Si no me equivoco. Pero yo además tengo la parte de aquí. La parte de abajo se me rompió. Y lo voy a usar. Esto lo usan para que... Así viven en estos unión. En Walmart lo pueden conseguir. En un segundito. De la mano. Y así vamos sucesivamente. El cake. Puede con cualquier tipo de queque. Pero este me dijeron que queda muy rico. Que es como fluffy. Así como si fuera esponjoso. Así que... Vamos a ver cómo queda. Ya les contaré. Lo vi a una amiga que lo hizo para una... Para un catering. Pero en individuales. También pueden lanzarlo en individuales. Y yo dije... Más rápido en uno solo. Porque yo tengo el cake. Y la gente que quiere comer postre antes. Pues puede agarrar de este. Pero miren cómo se va viendo. Díganme si no se ve hermoso. Miren. Miren qué lindo se ve. Se ve bellísimo. Ahora esto. Ay, chula. Ay, ay. Esto lo hace. Lo voy a poner al revés. Así. Me encanta cómo se ve. Lo importante es que en la parte del vidrio de acá se vea todo. Es muy importante como que se vea todos los layers. Todas las capas. Las capas de... De la fresa. Vamos a cortar. Este está muy chiquito. Vamos a dejarlo así. Grande. Ahora sí. Y seguimos. Ahora vamos a ponerle el cake. Porque ya le pusimos abajo el cake. Ahora vamos a ponerle con la mano. Mis amores no tengan miedo, miren. Otra capa de cake. Uuuu. Vamos a ponerle así. Miren así. Qué blanquito. Se cayó. Y ya saben. Tengo sin mentirles. No les he grabado este video. Pues va a estar unos días atrasado. Porque esta semana en el trabajo estuve full, full. No por favor. No por favor. Ese bizcochito es riquísimo. Rico, rico, rico. Pero dulce. Es bien dulce. Por eso que este postre se hace no mucho. Siento que no es bueno con muchas cantidades. Como que un pequeño sea suficiente. Porque es como para sacar un poquito y probarlo. Bueno, les contaba. Ahora sí. Creo que es suficiente. Ok, se ven. Se ven las. Espérame. Perfecto. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Les decía que he tenido una semana de locos en el trabajo, ya saben. Ya cuando es tiempo de cerrar, la última semana es full. Y los maestros estas últimas semanas celebran. Hay que dar. Tienen un dinero extra que a los maestros le dan. Bueno, cada escuela tiene fondos para tener como un almuerzo para despedida. Y como nosotros traemos en la escuela una. ¿Cómo se dice? Siempre quiero decirles correctamente. No se lo digo correctamente. Tenemos como. Han hecho otra nueva. En el distrito como uno de catering. Como para hacer ventas de comida. Pero solamente lo venden. Para eventos. Solamente lo venden a la escuela. Como a la gente que trabaja. Que juega a fútbol. Le podemos hacer comida. A los profesores. Si tienen comida. Es otro. Otra rama del distrito. Que han abierto este. Bueno. Ya tiene dos años. Y yo colaboro de vez en cuando. Apoyo a mi amiga. Que es la que está encargada de manejar esa área. ¿No? Del distrito. Así que. Me dice que si lo podría esta semana. Ayudarla. Ayudarla a hacer. Hacer los eventos de comida. Que aquí se le dice catering. Bueno. Al final. Pues yo dije. Bueno. Un dinerito extra. Pero aparte. También la ayuda en la escuela. He estado haciendo. Bueno. El inventario no era mucho. Pero cerrando todos los papeleos. Todo lo que tenía aquí. Para mí. Es primer año. Cerrando como manager. Así que el video pasado. Pues tenía que subirlo el lunes. Este lunes. O martes. No miento el martes. Porque yo quería cerrar con lo de la casa de los famosos. Que si. Vi en mi video pasado. En la casa de los famosos. Al final. Al final. Pues no. Le grabé ahí. Y no pude. Y no pude. Les grabé poquito. Porque también me puse. Me puse happy. Me puse muy contenta. Y se me olvidó grabarles. Ay mil disculpas. Pero les digo que. Que fue súper lindo. Porque. Quería cerrar con broche de oro. Ese video. Así que ya está. Hoy lo subí. Ahorita en la mañana que me levanté. Dije no. Dios santo. Tengo que subirles ese videito. Así que ya está. Ya está. Ya está subido. Y vamos ahorita. Pues. Bueno. Al final estaba tan ocupada. Por eso. Así que le pido mil disculpas. Antemano. Que. Y este video. Pues lo voy a subir. Si Dios quiere. Esta semanita mismo. O quizás. Van a tener. Mañana. Lunes. Creo que el lunes lo subo. Memorial Day. No sé. O el martes. A ver cuándo lo subo. Depende de cómo esté. De ánimo. Bueno. Este creo que ya está. Vamos a. A ponerle. Ay. Voy a ponerle. También lo pueden hacer de chocolate. Lo pueden hacer de chocolate. Ahora que ya tiene el cake. La fresa. Vamos a ponerle de vuelta. El whipped cream. Y la fresa. Yo te les muestro el final mis amores. Bueno mis amores. Miren. Así quedó. Miren que belleza. Y aquí quiero mandar mi esposa al dollar store. Unos pétalos blancos. Con negro. Maybe. No sé. Pero. Esta no es la base. Pero. Conseguí esto. Así va a ir en alto. Pero me gustó. Ya saben que yo busco formas. De hacer rápidamente. Salvar mi pellejo. Y bueno. Así queda. Ahí lo voy a poner en la refri. Listo. Para más tardecito. Y miren. Para la brindadita. Voy a hacer la margarita. Miren. Corazones. Ya me hice aquí. Un platillo de queso fruta. Este es queso crema con mermelada. Y una combinación así simple. Bonita. Pequeña. Para degustar. Diferente tipo de queso. Y unos jamoncitos. Solamente porque voy a hacer otra. Pero de tomates. Y les voy a mostrar un ratito. Pero eso va a ser casi al final. Porque eso se tiene que hacer al horno. Pero dígame si no se ve divino. Ya hice la margarita. Ahora falta hacer esto. Pero bueno. Vamos avanzando aquí. Poco a poco mis amores. Ya hice los sándwiches. Que están en la refri. Y vamos a comenzar ahorita. Con el pescado. Aquí preparando. Un tiradito. De maracuyá. Y esto se va a la refri. Y voy a hacer uno. De crema de rocoto. Ya está. Listo. Ahora sí. Ahora seguimos con el ceviche de rocoto. Miren. Ya casi es hora. Son las 4 y 17. Yo no me he bañado mis amores. Pero ya arreglé mi vestido. Cucumber margarita. Es una margarita. Pero tiene pepino. Acá tengo este. Que es jugo. Para mezclarlo con vodka. Aquí mi esposo hizo whisky. Que es un olfacho. Aunque es uno de los que me gusta a mí. Aquí Godiva. White chocolate. Una amiga me lo regaló. Lo puse aquí. Porque tiene leche. Y yo soy fatal para la leche. Vino. Que muchas de ellas toman vino. Acá tengo para hacer un licor de café. Que me encanta. Aquí tenemos tequila. Y tenemos flor de caña. De flor de caña. Vamos a estrenarlo. Que es de 130 aniversario. Este es Glent. Ron. Y aquí tenemos el Mexican Candy. Listo. Ya todos con un shot. Estamos listos. En la parte de aquí. Aquí puse. Las copas. Los vasos plásticos. Esto va a ir. Como ya les dije. Va a ir en la parte de aquí arriba. Aquí puse. Voy a poner las cookies. Y el cake que hice de fresas. Lo voy a poner de este lado. Y las empanadas. Ya están listas. Empanadas. Que tengo que hacer todavía. Es al horno. Pero lo hago un rato. Que se termine de bañarme. Y aquí el serap. Lo voy a poner a las 6 de la tarde. Ya casi está listo. Pero. Tiene falta poner guacamole. Todo. Lo que va aquí. Les muestro al ratito. Les voy a hacer un videito así rápido. Al ratito. Cuando tengo todo el serap. Para que ustedes puedan ver. Y bueno. Está oscuro. Porque. Va a llover parece. Parece que va a llover. Y ahí van a ir las flores. Un poquito de decoración. Pero ya quiero ver todo esto. Ready. 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 Y. Pues. Pues aquí el ticket. Para poder saber dónde va cada cosa. Me dieron mi primer regalo. Me trajo mi regalo. Bien lindo él. Ya tengo las velitas aquí listas. Para ponerlas. ¿Cuántas velas son? Voy a poner 30. Cumplo 30 años. Cumplo 30 años. Y este que listo me lo hizo a mi amiga. Para ponerlo en el. En el cake. Así que ya. Y me gustó esto que. Oh. Shit. I am almost 40. Salud. No me dice. Oh mierda. Estoy cerca. A los 40. Salud. Así que. Que nada. Lo dejo pues con el. Con la casa. Con el tour. Que todo. Tengo serap. La musiquita. Ay aquí. Bueno ya acabé. Aquí los platitos. Más cubiertitos. Más servilletas. Platos. Ay perdónenme. Esto tengo que sacarlo de acá. Y las velas. No sé si van a ir ahí. O las pongo. Creo. Ya es demasiado. Me parece que las velas deberían ir aquí. Yo creo. Aquí. Me parece que puedo ir. Creo que yo. Porque yo creo que velas mucho. Y aquí con la comida. No. No. No cae. No cae. No va aquí. Creo que las velas irían mejor aquí. Me parece a mí. Y así se va a ver. El es equivierto. Para que las personas que traen sus carteras. Elijen sus carteras. Aquí mis amigas. Bueno. Así. Cuando entre van a ver esto. Los balones. Imagínate que ustedes están aquí conmigo. Yo los que están entrando a la casa. Y están celebrando conmigo mi cumpleaños. Amigos. Cibernéticos. Y nada. Pero bueno. Me voy a bañar. Me voy a cambiar. Me voy a poner guapa. Y ahorita hago estresera. Porque ya quiero acabar. Creo que les mostré. Miren. Esa es la mejor idea. Tener todo ya. En los tuppers. Para solamente sacarlos y ponerlos. Es lo más práctico. Lo más rápido. Y pues. Creo que lo más. Beneficioso. Para poder disfrutar de una fiesta. Ya. Se acabó. El chat está súper rico. Bien rico. Vamos a brindar. Van a brindar conmigo. Pero yo me voy a tomar. En un chat. Este que es Mexican Candy. Miren. Aquí ponen así. Cuando llegan ustedes. Imagínate que llegan aquí a mi party. A mi fiesta. Y vienen a celebrar conmigo. Así que mis amigos. Mi primer brindis con usted. Por acompañarme todo este año. En mi blog. Y se les agradece de corazón. Así que salud para ustedes. Uh. Está fuerte. Mexican Candy. Tiene como. Su picocito. Su limoncito. Y tequila. Mmm. Y quema. Quema. Otro día. Le voy a dar la receta. Es súper fácil. Solo me voy a comprar. Como un. Como si fuera un juguito. Es como un syrup. Pero de. Um. Sandía. Eso se combina con tequila. Se pone. Uy. Está fuerte. Me pasa que. Se pasa tequila. Bueno mis amores. Nos vemos. Hoy en un ratito. Ya estoy lista. Me eché bastante brillo en la cara. Uh. Así que. Creo que hoy. Como es de noche. Igual. Va a estar afuera. Eh. Bien. Tal. Caliente. Eh. Decidí ponerme. Esta. Es como si fuera un protector solar. Pero tiene como. Creo que te lo demostré. Nene. Yo me lo regaló. Mire. Le gusta tener. Brilloso. La piel es este. De Super Good. Glow. Es. Green. Golden Hour. Y también tiene protector solar. Pero es. Golden. Y no venga así un clodo. Como un brillo. Y en la cara. Así que. No es que me quede grasosa. Pero tengo el brillo. Y me puse polvo. Pero. Brilla. Brilla bastante. Me puse estos aretitos. Miren. Para que el cabello seque. Me lo voy a dejar así. No sé si me voy a poner una cadena. Algo. Voy a ver. Va a poner a mi esposa. Me pongo una cadena. Tengo una cadenita aquí. Este es mi outfit. Día de hoy. ¿Lo pueden verlo? Tuve que maraca. Porque se abre demasiado. Yo no tengo chichis. No tengo chichis. Y estos son los. Oh mi mis amores. Estos los amo. Son súper cómodos. Dan juego con mis. Miren. Dan juego con mis aretitos. ¿Pueden ver? Miren cuando alcance calor. Miren como salen granitos. Ay Dios. Bueno. Vamos a disfrutar. Y nos vemos al ratito. Voy a. A poner todo. 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 Quiero romper el zapato. Bueno. Voy a poner todo lo de la mesa. Y ahorita nos vemos. Y les muestro ya el acabado final. Y a disfrutar de esta noche. Que 39 años. No se cumplen tan fácil. Y yo solo. He dicho a ustedes. Otra semana. La semana pasada. En el video pasado. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Ahora y bueno. Por fin. Estoy celebrando mi cumpleaños. Y lo logré. Porque estaba tan cansada. Mis amores tan tan tan. Que yo dije. ¿Dónde me metí? Pero dije. Bueno. Dale. Todo es mental. Porque estaba tan cansada. De decir. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero miren. Ahí estoy. Tengo ya como 4 o 5 días. Levantándome. Temprano. Temprano. Pero. Ya llegamos. A la cuenta regresiva. Mañana. Mi cumpleaños. Así que mañana son 39 años. Así que nos vemos. Amorito. Más. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descansar. Que los 39 comienzan descansando y mañana en acción. Y yo con mi sombra del amor. Miren. Miren. No les miento. Miren. 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 Que cosa quieres papi. Bueno mis amores. Nada. Los dejo. Porque tengo que ya editar este vlog. Y si no. No lo hago ahorita. No lo hago nunca. Ya. Porque si. Y la semana pasada. Si me demoré en subirle vlog. Y los dejo con mi bendición. Ay. Mi belleza. Mis muebles están. Un desastre. Me toca lavarlos. Por eso creo que. En el siguiente vlog. Va a ser de limpieza. O también tengo que grabar una casa. Me voy a meter la casa de enfrente. Si les gusta mi video. De modelo de casa. Espérense un videito. Porque ya llega prontito. Chau. 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 Chau.